Hola amantes de los gameplays, bienvenidos sean ustedes a otro nuevo video para el canal de AlexiPlay En esta ocasión amigos, continuamos con Dale Yoselda Link to the Past Y nos quedamos sin la mazmorra número 6 Ahora si vamos a meterle y vamos a ir a la mazmorra número 7 Y siempre les acuerdo que den un pulgar arriba el video, suscribirse si no lo han hecho Y activa la campana, acuérdense que sus comentarios siempre aparecen al final de los videos Y ahora si vamos a empezar y vamos a hacer esto que ya rato estaba queriendo, bueno ya había empezado a hacer todo esto Pero el problema está de que necesitamos traer algo, después me fijé que teníamos que hacerlo Y tenemos que ir aquí donde están las brujas Dobla, dobla tu trabajo y nos saque Hay que llevar la poción verde, no sé realmente para qué Pero, o sea, no me acuerdo Y vamos a comprar algo, verdad esto Gracias, esta es una poción más verde a usarla para recuperar magia Supongamos que vamos a ocupar mucha magia y este pues nos va a ayudar Pero bien, vamos a ver Ahora vamos a irnos ¿Qué estoy haciendo? Sí, hay que irnos de regreso Ah, no, perdón Vamos a adelantar esto Vamos a irnos al 6 de nuevo Porque por lo menos ahí está rápido un teletransportador Ahí queda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar No, no, no A guardar Y vamos a salir Pero esto es solo para hacer esto rápido Y... Ay, qué mierda No era este Vale, la idea es volver a la pirámide Ya estamos en la pirámide Y es que les quiero enseñar algo Y es que por aquí, aquí está Esta parte, aquí está como que está agrietado Y no se puede destruir Le tiramos bomba O queremos reventarla a puro como es el golpe Lo que tenemos que hacer es conseguir una super bomba Que esta no la podemos llevar Pero sí la podemos comprar y traerla hasta acá Así que vamos a ir a nuestra casa Nuestra casa está aquí abajo Entonces tenemos que pasar todo esto Y para que no ustedes nos lo estén viendo Pues solamente vamos a hacer lo que vamos a hacer Bueno, ya estamos en la casa Vamos a entrar y van a ver que Ahí está un señor Que te dice que te vende 30 bombas por 100 rupias Son muy caras Pero también te cuesta 100 rupias las super bombas Entonces vamos a tomar una Solo es de agarrarla Y te dice que la coloques presionando R Así que hay que llevarla No hay que saltar por aquí Porque si no se queda y ahí termina Como dicen nuestra Nuestra 100 rupias Ahí está Y tampoco no les recomiendo correr Porque al correr parece que la dejas atrás Y pues obviamente la vas a perder Que mierda No pasa nada si te hacen daño Siempre hay que tener cuidadito Una de estas te da un corazón Que mierda ya perdí uno Y no me dio nada Bueno, no me preocupo porque Ya vamos a ver que Cual es la idea de venir aquí Bueno, la dejamos por aquí Presionamos L R, perdón Y esperamos aquí un momento Que la cuenta regresiva Y vean ya se destruye Y que hay aquí Pues este es una fuente de los deseos Dice hay que echarle algo Vamos a tirar Lo que es El arco y las flechas Y vean que hermosa Hada sale Una gorra Pero bueno Dice Le has tirado esto Sí Dice Eres una persona honrada Me caes bien Te daré algo importante Estas son flechas de plata Las necesitarás para derrotar a Ganon Cuando os enfrentéis Sé que mi aspecto No es el de una hada Precisamente Pero es culpa de la magia de Ganon Es culpa de que te hartas bastante Bueno Dice Debes derrotarle Y vean tenemos Aquí tienes las flechas de plata Que necesitas para derrotar a Ganon Vamos a hacer eso también Con la espada Perdón Aquí Solamente de acercarte Esperando un ratito Y ahí está Vamos a tirar la espada Que está en nivel 3 El nivel 1 Es la espada Que siempre tenemos al principio La segunda es la que encontramos En el bosque perdido Y la tercera es la que forjan Los enanos Y esta es la otra Si se me gustan Estas personas honradas Te daré algo A cambio Y bien Tenemos Esta es una espada Más potente Puedes sentir su energía Partirando en tus manos Ahora es dorada Vayamos a esto Que es una pócima verde Realmente esto es solamente Para recuperar magia Y pues solamente creo Que esto es lo que te da Vamos a irnos Hasta abajo Y quiero cambiar A esto Ya estando aquí Ahora si nos vamos a ir A ¿Cómo se llama la cheta? No, nos vamos a ir Aquí arriba Y vamos a ir donde este señor Que se acuerdan Que este señor Que mierda Que mierda No me deja entrar No, no me deja entrar Ay, mierda Bueno, no importa Porque de todas formas Él me va a recuperar Ahí está Ya estamos recuperados Vamos a subir por aquí Estas piedras Si que caen mal Que mierda Aquí como que Te vas allá Como dice Para el pasado Se parece Pero Realmente no te sirve Porque la idea Es venir aquí En el presente Hazle por aquí Y la verdad Que esto No se les puede hacer nada Bueno Estamos de nuevo En el presente Y vamos a irnos A esta otra parte Vale De aquí Hay que subir Y vamos a encontrar Estos enemigos Estos no me acuerdan De aquellas pelotas Vale Ahí tenemos Una hada Que bueno Vale Aquí tal vez No se ve Pero en la versión De SNES Se ve Que hay un pedazo De corazón Nos hacen falta Nos hacen falta Dos para El penúltimo Y el otro Pues lo vamos a obtener Cuando derrotemos Al jefe De esta vez Hay que destruir No, no hay que Golpear esto De esta forma El primero es este El segundo es este Y el tercero es este Y ahí te aparece El teletransportador Y ahora estás aquí arriba Aquí aparece Como que es una estatua De un De un De una tortuga Y aquí aparece Que es el símbolo Del temblor Vamos a hacer esto Y ven Y la rayos Estilo Los Power Rangers Y en vez de abrirse La boca Solamente se ve Que se cambia Lo que es La puerta Por la Por la grada Y la cabeza Por la Por la puerta De la grada Bueno Después de haber Hecho esto Lo vamos a ir Por acá Creo que Por aquí Es Como el Le dije Allá arriba Está Y aquí hay Una entrada Verdad Y esta entrada ¿A dónde va? Ay mierda Este va Para abajo Creo que Este no es Creo que No Pero vean Ay no 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 era esto Perdón No era así Vamos a ver Vale Aquí Es obvio Que Así era Hay bombas Que No sirven Esto Si sirve ¿Verdad? Vale Pero no es Esta la entrada Aquí hay Varias Entradas Y Esta no es La correcta Vale Para ir A traernos Ese Ahí está Ese Corazón En el Presente Hay que Irnos Acá Y Vamos A Vamos A Modernos Así Aunque Realmente Todos Estas Son Cosas Que Vamos A traer De todos Modos Son Rupias Es Lo que Les Quería Decir Vamos Esperar Ahí Está Aquí Aquí Ajá No Se Que Te Dan Estos Pero ¿Qué No era Ese Pero Vale 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 Aquí Es una Pasada Que Parece Que Algo Así Porque Si no Te Caes Vamos A tirar Una Bomba No No Crea Que Hay Corazoncitos Hermosos Sabrosos Como Les Pongo En Los Comentarios Hay No No Reventó Que Es Una Prins Digo Una Hada Es Una Tinkerbell Vamos Vamos A ver Aquí Que Perros Más Jodidos Hoy Vean Que Cuando Los Los No Los vecinos Tienen Perros Pequeños Que Tanto Joder En La Noche Y Por Nada Toda La Noche Ladrando Que Como Que Nunca Han Ladrado De Esta Vean De Una Sola Vez Agarramos El Corazón Y De Una Vez Nos Vamos A Ir Para 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 El Pasado Parece Que No Te Podías Tirar Pero Pero Si No No Te Puedes Ir Hacia Bajo Esto No Se Por Que Te Parece Así Bueno Ni Modo Ahora Si Nos Vamos A Meter Chicos A La Mazmorra Nivel 7 Roca De La Tortuga Así Se Llamas Parece Que Estos Perros No Terminan De Ladrar Dice Lynn Dice Lleva Contigo La Magia De Que Hice No La Fui A Tomar Vamos A Ver Si Venimos De Acá Y Vamos Para A Por Lo Menos Que Aquí Terminemos Y Ahí Está Tenemos La Brújula Y Aquí Hay Un Detalle Hay Que De Espaldas Porque No Esto Se Cierra Y Ese Ojo Nos Empieza A Tirar Un Rayo De Cojuntivity Y Pues Eso Es Lo Que No Queremos Que Mierda Que Va Vamos A Ir Aquí Aquí Vamos A Ocupar Esto Primero Y Después Vamos A Ocupar La Flamita Va Esto Cuando Llegue Creo Que Ya Va Estar Apagado Si Ya Está Apagado Bueno Que Mierda Hay que hacer esto de una sola vez Esto Tiene que ser rápido Entonces Ahí Ahí está Ahí está Ese palo Para Mierda Mierda No Casi Jajaja Ahí Tenemos El Mapa Qué Bueno Ahí Tenemos Una Chavecita Qué Bueno Creo Que Solo Eso Veníamos Verdad Aquí Están Los Mapas Parece Que Podemos Ir A Este Otro De Otro De Aquí De Aquí Arriba Ahí Vamos A Adelantar Esto Porque Esto Hay que Esperar Un Rato Que Haga Todo Están Chicos Acuérdense De Darle Un Pulgar Arriba El Video Suscribir Si No Lo Han Hecho Y Activar La Campanita Que Ayuda Mucho Al Canal Haciendo Eso No Era Esto Lo Que Quería Hacer Esto Creo Que Creo Que Solo Esto Venía No Sirve Nada Solo Traerte Una Hay Un Cachete Trae Esa Hada Por Si La Ocupaba Vamos Irnos Acá Creo Si Vamos A Ir Aquí Aquí Esto Creo Que No Es Con Este Con Este Ahí Está La Llave Ahora Si Ay Mierda Creo Que Si Es Que Mierda Ahí Esta La Otra Llave Y Nos Vamos Ay Mierda Estos Perros Otra Ves Yo Creo Que Ahora Si Me Van A Dejar Estos Perros Que Que Hago Vamos A Poner Los Polvos Flu Bueno Parece Que Ya Se Calmaron Ahora Si Vamos A Continuar Hay Estos Pasadizos Que Se Confunden Mal De Lo Que De Lo Que Estás Y Allá No Se Por Donde Tengo Que Ir Creo Que En Esta En Esta Era Ahí Esta Tenemos Una Llave Si Vamos A Entrar Por Aquí Ahí Esta Parece Que No Nos Paso Nada Mal Lo Barra Ahí Esta Vean Esta Era La Llave Que Necesitamos Y Este Nos Deja Aquí Vamos Tenemos Que Volver Por Este Lado Bajarnos Por Aquí Vale Tengo Tengo Que Otra V Volver Ahí Esta Vamos A ver Aquí Que Mierda Vale Si me Voy Aquí A donde Estoy Vale Vamos A ver Aquí Mierda Con Esto Abrimos Y Aquí Hay Otra Pasada Mierda 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 Vámonos Aquí Abajo Parece Que Mierda Estaba Deactivado Esa Vaina Vamos Vamos A ir Aquí Que Mierda Que Mierda Esto Mierda Me Voy De Aquí Ya Que Estamos Acá Aquí Es Como Para Volver A Entrar Pero Si Nos Vamos Al Presente Ya A ver Que Paga Hay Una Entradita Y No Me Recuerdo Que Mierda Que Que Hago Aquí Tírale Que Mierda Este No Se Me va A Mover De Ahí Puede Ser Esto Ahí Está Ay Este Corazón Creo Que Lo Puedo Lo Puedo Agarrar Ahí Está Y Bien Chicos Allí Está El Otro Pidazo El Corazón Y Es El Último Acuérdense Amigos Que Ahí Están Ya Tenemos Solo Nos Falta El Del Jefe Ya Tenemos Todos Los Corazones Las Pidas De Corazón Acuérdense Que En Los En Los Pideos Siempre Dejo En Que Minuto Hago Tal Cosa Entonces En Todos Los Pueden Ir A Buscar Esos Minutos Para Que Les Digan Por Donde Hemos Estado Haciendo Ya Para Quero Haciendo Tenemos El Escudo Espejo Ya Estudio Y A Proteger A Los Rayos Que Atravesan Esos Rayos Que Tiran Los Ojos Ya Los Podemos Ya Nos Podemos Proteger Vamos Entrar Por Aquí Vamos A Meternos Acá Y Ahora Por Aquí No Voy A Parle A Mi Tiempo Este Animal Aquí Hay Algo Para Romper Parece Cuánto Nos Hace Falta Estamos Enteros Esperen Esperen Que Aquí Hay Algo También Creo Que Esto Lo Hago Con Las Bombas Luché Cozano Algo Ya Con Esto Ahí Esta Pero Ya Estoy Entero Para Que La Puedo Ocupar Si Para Que La Puedo Ocupar Si Ustedes Quieren Y Ver Pues Ahí Las Consiguen Y Ya Yo Ya No La Ocupo Aquí Está La Llave Ay Esto Está Oscuro Y Creo Creo Que Ya Ya Hemos Revisado Todo Vamos Ahora Con Esto Ay 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 No Debería Para Abajo Pero Que Mierda Ay Esto Está Cerrado Mierda Vamos A ver Ahí Está Mierda No Hay Nada Ahí Está Ay Un Corazón Tampoco Tampoco Ahí Está Sabes que Tienes que Redirigirlo Que Mierda Tenemos que Dejarlo Vaya Ahora Si Ay Mierda Ahí Vamos Otra Vez Cuántas Puertas Habían Creo Que Solamente Era Esta Ahí Está Ay Ya Me Lo Ya Me Lo Aprendí Vaya Ahora Si Va Este Era Lo Que Quería Vamos A Ver Que Hago Con Esto Que Mierda Voy A Ver Si Me Ayuda Volver Al Presente Ay Si Están Aquí Están Ahí Está Vale Chicos Ya Estamos Completos Así Que Ahora Si Nos Vamos De Regreso Vale Aquí Vamos Otra Vez De Regreso Y Bueno Yo Sé Que Había Una Forma De Tirarte El No Me Acordaba Que Era Tirarte De Escoda De Esa Forma Como Puedo Hacer Que Este Ahí Está Qué Mierda Ahí Está Vamos A tirar Esto Que Viene Este De Aquí Arriba Mierda Y Ahí Está Aquí Estamos Vale Creo Que Esta Es La Última Ya La Última Ok Ahí Está Vamos Con El Jefe Qué Qué Mierda Que Si Seré Vamos A Cambiar Creo Que Hay Unos Antorches Que Hay Que Hacienda Aquí Ah No Yo Pensaba Que Aquí Había Más Pero Bueno Ahí Está Ya Estamos Con El Jefe Que Animal Más Feo Es Como Un Dragón No Por Nada Ahí Está Por Nada Te Dicen De Que Necesitas Perdón Perdón Ahí Está Se Mueve No Si Me Acabo No 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 Perdón Es Este Ahí Está Uy Ya Estiro La Otra Cabeza Vaya Destruyó Falta Este Animal Va Este Animal Empieza A Destruirse Hay Que Dale En La Cabeza Hay Que Dale Aquí Ahí Está No Es Tan Difícil Pero Bueno Ya Le Ganamos Amigos Ya Estamos Con El Séptimo Y Allí Está El Último Corazón Y Ahora Estamos Más Que Repletos Y Tenemos Ahora El Crystal Vamos A Adelantar Esto Rápido Porque Bueno No quiero Estar Ahí Perdiendo El Tiempo Que Salga Todo Y Me Diga Lo Mismo Te Agradezco Que Has Venido De Tan Lejos Para Rescatarme Eres Ciertamente El Héroe Ah Aquí Esta 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 Dice Lo he Sabido Desde El Primer Día Que Te Vi Ganon Y Se Aguarda En Su Torre El Momento De Atravesar La Puerta Que Une Ambos Mundos Si Ganon Logra Entrar En El Mundo De La Luz Ya Nadie Podrá Hacer Nada Contra Él Pero Si Permaneces En Este Mundo Podrás Encontrarlo Allá Donde Se Esconda Ahora Vida La Torre De Ganon Nosotros Dice Nosotros Iremos Nuestros Poderes Uniremos Nuestros Poderes Para Romper La Barrera Devolvamos La Paz A Nuestra Tierra Y La Sonrisa A Nuestra Gente Has Comprendido Si Que La Senda Del Hebre Te Conduzca A La Trifuerza Y Allí Está Amigos Ya Le Ganamos Chave Ya Andamos Bien Contentos Porque Ya Tenemos Todos Los Corazones Acuérdense Que Como Les Dije En Todos Los Gen Plazos En La Descripción Dejado El Minuto Exacto Donde Conseguimos Tal Cosa Y Ahí Podemos Buscar Donde Están Todos Los Corazones Entonces Igual Con Todos Los Objetos Que Conseguimos Y Algunas Que Otras Cosas Y Bueno Amigos Aquí Lo Dejar Dejar Ahí Y Es Que Este Video Lo Grabe Un Día Antes De Que Apareciera El Que Deberíamos Ver Estos Comentarios Entonces No Estaba Todavía En El Aire Entonces Parece Que No Los Puedo Saludar Así Directamente Pero Aquí Se Lo Genplazos Deben Pulgas Arriba Suscríbanse Activen La Campana Y Pues Nos Volveremos A ver Un Nuevo Genplazo En Este Canal Cuídense